trabajando con el polo hola mi amor cómo estás una preguntita sabe dónde queda esta dirección y verá que tú estuvieras por acá cerca si ven acá y tú tú vas de apresura o qué para decir me pueda acompañar estás con unas amigas por aquí y tú y es que sólo la vida con alguien y quieres que vaya yo solo probando con el polvo hola mi amor cómo estás una preguntita aquí a la vuelta y verá que tú estuvieras por acá cerca si una pregunta será que por ahí acá no van o algo no no es sano y cómo se va como este barrio la paz la paz ven acá y tú tú vas de apresura o qué para decir me pueda acompañar si no pasa nada ven acá y haga tú tú te vas ahora de farra va a tomar porque tengo unas cervezas en la mano estás con unas amigas ven acá entonces ven acá y ustedes van a tomar que una discoteca en su casa en la casa en la casa ven acá a mí y tú eres nuevo por aquí si yo soy nuevo por acá es que me mudé hace poquito pero no conozco nada del barrio ni nada de las calles ni nada si quieres ven conmigo y marchamos ahí nos marchamos juntos no pasa nada y tú vives que sola vives con alguien y tú vives sola y estás con tus amigas y quieres que vaya yo solo bueno entonces hagamos algo si quieres acompáñame vamos a la tienda y después nos devolvemos a tu casa y si quieres yo compro más cerveza y nos tomamos eso no pasa nada y una pregunta si llamamos a los amigos y todos nos reunimos hacemos un tío dale amigo está bien vamos no pasa nada bueno me encanta me encanta tu ropa vale gracias amigo bueno escúchame entonces vamos que ven acá y cuando te pases por mi casa allá nos podemos también tomar una cerveza y no nos parchamos y todo también cuando tú digas cuando yo diga obvio que si me gusta que estés dispuesta a todo vale pero yo estoy nervioso ahora mismo porque siento que estás mirando mucho acabado pero no sé que tanto miras que mira que tanto miras acá abajo no amigo lo que pasa es que tienen algo ahí y yo que tengo acá yo estoy normal no tengo mi ropita normal amigo pero yo te veo algo ahí grande algo grande a dónde en el suéter no ahí abajo ahí abajo si no sé porque te causa tanta curiosidad lo que tengo allá grande me puede causar curiosidad grabando con el polo grabando con el polo